Municipalidad de Posito, Municipalidad de Sarmiento, Municipalidad de 25 de Mayo, Municipalidad de Albardón, Autoservicio Los Gemelos, Unión Vecinal Villa Elisa, Dosier, Indumentaria. Seguimos recorriendo Rusia y es el momento ahora de visitar uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Kazán. Otra de las ciudades sede de este Mundial de Fútbol que se celebra en este país y que cuenta con la participación de 32 selecciones. Gente de todo el mundo vino a este país y están aquí para conocer un poco más sobre su historia, su cultura. Y nosotros te vamos a mostrar ahora el Kremlin de Kazán. Aquí estamos. ¿Vení a acompañarme? Seguime. ¡Vamos a Argentina! ¡Argentina! El Kremlin es una fortaleza que solían construir los gobernantes en las distintas ciudades de la antigua Rusia. Y Kazán, por donde pasó la selección y miles de hinchas argentinos, tiene uno que fue edificado por pedido de Iván el Terrible. Allí se encuentran, entre otros atractivos, la Mezquita del Can y la Catedral de la Anunciación. Iván el Terrible, que fue el primero en llevar el título de zar que ejercía el poder político y económico y también considerado uno de los creadores del Estado ruso, fue el que pidió levantar una fortaleza sobre las ruinas del antiguo castillo de los canes de Kazán. Entre esos varios edificios está la Catedral de la Anunciación, que es la única iglesia rusa que fue construida en el siglo XVI con seis pilares y cinco cabeceras principales. Panadería Café, Emilén, Pastelería y Confitería Otras construcciones que se levantan entre los fuertes muros del Kremlin de Kazán son la Torre Espascaya, la Iglesia de San Nicolás, la Catedral de la Transfiguración del Salvador y el Palacio del Presidente del Tartaristán. El Kremlin de Kazán es otro lugar de Rusia que visitaron los argentinos y la verdad fue un lujo para los ojos de cada turista. Municipalidad de Posito, Municipalidad de Sarmiento, Municipalidad de 25 de Mayo, Municipalidad de Albardón, Autoservicio Los Gemelos, Unión Vecinal Villa Elisa, Dosier, Indumentaria.